Marian Sarec ha sido elegido nuevo primer ministro de Eslovenia y tratará de formar un gobierno en minoría con cinco partidos de centroizquierda y el apoyo de un sexto. Sarec, un antiguo actor y humorista de 40 años, que asegura que no es ni de izquierdas ni de derechas, promete novedad y frescura en la política, pero sin definir claramente su contenido, por lo que muchos analistas lo ven como una gran incógnita. El político, que quedó segundo en las elecciones del pasado junio, predijo que sería primer ministro ante la convicción de que el ganador, el conservador Janis Jansa, no tendría socios para formar gobierno. Sarec ha logrado atraer el voto de los jóvenes urbanos hartos de la política tradicional. Su entrada en la política tuvo lugar en 2010, cuando ganó las elecciones locales y se convirtió en alcalde de Kamnik, una localidad de 14.000 personas en el norte del pequeño país exyugoslavo. Gracias. Gracias.